La pata pobre, la pata pobre La finaliza, hay tres finaliza Siganlo Michel, siganlo, sigan Los abrazos Y a ver, el novio tiene que escoger A ver, la otra participante por favor La que estaba bailando, la de Amarillo, pásenle también Las cuatro participantes Fuertes los abrazos para las cuatro de ellas Un aplauso para el señor negro Un aplauso para Fabiola Para la foto negra Y para la de Amarillo Está la de parte negra y la de Amarillo Las otras dos creo que Gracias por participar Un aplauso para la de la pala negra Parece que están en partes, en partes Premio para la dos, premio para la dos Eso, buenos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!